Temas y temas y temas que tenemos a lo largo del día. Reforma política del Distrito Federal hemos platicado a lo largo de esta semana que concluyó y no vamos a quitar el dedo del renglón, esta semana también vamos a insistir. Que nos expliquen bien qué es esto de la reforma política. Juan Carlos Zárraga, tú en el ámbito del análisis político, ¿por dónde crees que vaya? Por ejemplo, Barbosa dice que para este mes de octubre, sin lugar a dudas, van a sacar la iniciativa como para presentarla, pero yo no le veo los tiempos. Porque además eso no es decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o de la Cámara de Senadores, o de la Cámara de Diputados, o decisión del Presidente de la República. En un momento determinado, cuando presenten la iniciativa en el Senado de la República, la van a tener que discutir, consensar. Yo no creo que en un mes, o en quince días, vayan a sacar un paquete de este tamaño. Y aún si lo hicieran así, todavía falta que se vayan a los congresos locales. A la Cámara de Diputados Federal y ya luego después, a los congresos. A los congresos. Difícil que se saque esto en el mes de octubre, como se está planteando. Vamos a platicar. El día de hoy le agradezco mucho al Senador Mario Delgado Carrillo, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor Senador, muy buenas tardes. Bueno. Senador Mario Delgado Carrillo, muy buenas tardes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contento de estar en tu programa y con tu auditorio. Yo agradeciéndote mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Y platicábamos hace unos momentos sobre la reforma política del Distrito Federal, donde el senador Miguel Barbosa dice que ya en este mes de octubre lo van a sacar, que ya está a punto turrón. Y yo te preguntaría a ti, ¿darán realmente los tiempos para sacarlo? Porque ya ves que, por ejemplo, en el PAN, comenta la senadora también, la senadora panista, que no le ve que esto vaya a salir muy rápidamente. Mira, Eduardo, yo lo evaluaría a partir de qué consensos hay, qué nos falta. Y te diría que yo soy muy optimista haciendo esa evaluación, porque hay un acuerdo en un 90% de lo que queremos de reforma para el Distrito Federal. Y hay algunos puntos que todavía tienen que afinarse, pero yo no veo esos puntos como muy complicados de que no pudieran sacarse adelante. Yo me preguntaría como ciudadano, ¿ya han trabajado entonces? Esto ya lo llevan trabajando y masticando durante bastante tiempo, porque en el mes de octubre yo le siento muy corto el tiempo como para que si lo presentaran en Cámara de Senadores, lo resuelvan de manera inmediata, pero todavía nos falta Cámara de Diputados, faltarían los congresos locales, y no se ve una discusión bastante terza y suave, ¿no? Obviamente es una reforma constitucional, debe seguir esa ruta justamente que tú estás planteando. Primero el Senado se aprueba, luego se va a diputados, y de los diputados se envía a los congresos locales, que una vez que tengas 16 más 1, entonces ya declaras la reforma constitucional y empezaría a tener efectos. La ruta ha sido muy larga, Eduardo, muchísimo más, digamos, no sé, llevamos por lo menos 10 años en esta discusión. En esta legislatura, desde que empezamos en la Comisión del Distrito Federal, dijimos, es uno de los temas claves, es el más importante. Y lo que sí percibes a lo largo del tiempo, si haces tú una evaluación de las distintas iniciativas que ha habido, ahora hay una gran diferencia, que es, los partidos ya entendieron, que no es una reforma del PRD, que no es una reforma de la izquierda, que es una reforma que efectivamente le beneficia a los habitantes de la capital. Entonces, en ese sentido, le quita un poco el matiz político y la hace posible. Yo por eso creo que sí va a salir. Mira, ahora, prisa, pues tenemos quienes deseamos que esto cambie. No lo tenemos que hacer antes de un, digamos, no tenemos una fecha fatal. Podemos organizar esto como se ha venido haciendo. Yo he apurado para que salga lo más pronto posible. Si dice el senador Barbosa que en octubre, bueno, yo me quedaría con ese mes en que sí salga. O sea, y a partir de ahí, que podamos tener ya el impacto de la reforma política a partir del 2018 y que en el 2015, por ejemplo, ya elijamos a la Asamblea Constituyente, es decir, aquella que se va a encargar de redactar la Constitución, que sería una de las grandes consecuencias de esta reforma política. O sea, ¿esto se iría, por ejemplo, a consenso ahorita y hasta 2015 es cuando se empezarían realmente los trabajos para hacer una Constitución para el Distrito Federal? Tenemos que empezar a los preparativos a la brevedad, una vez que se apruebe, pero la idea sería que en el 2015 se elija una Asamblea Constituyente que va a ser la encargada de redactar la Constitución. Senador, ¿me permitiría ir a un corte y regresar? ¿Me daría esa opción para que platiquemos un poquito más al respecto? Por favor, Eduardo, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, estamos platicando con el senador Mario Delgado Carrillo, senador del PRD por el Distrito Federal, presidente de la Comisión para el Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos. Son las cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos, estamos platicando con el senador Mario Delgado Carrillo al respecto de la reforma política en el Distrito Federal. Señor senador, te agradezco mucho que me aguantes aquí en la línea, pero voy con esta pregunta al respecto de las alcaldías. Si hubiera reforma política en el Distrito Federal y tuviera autonomía y se convirtiera como los demás estados de la República, ¿habría posibilidad de que las delegaciones políticas se convirtieran en alcaldías? ¿Y cómo funcionaría esto, senador? Mira, Eduardo, esa es la propuesta. Y es, digamos, después de la maduración de un debate muy largo, de muchos años, de si la Ciudad de México se debería convertir en el Estado 32 o no. Es decir, si las delegaciones se volvían municipios o no. Resultado, ¿qué tenemos ahora o qué pensamos que es lo mejor para la ciudad? Que no puedes encasillar a una mega urbe como esta en el esquema municipal, porque además está en plena crisis el modelo municipal. Hay muchos municipios que no tienen el dinero para sacar adelante los servicios más básicos que necesita la población. Bueno, ni siquiera pueden organizar su policía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, para qué puede representar un atraso para la ciudad. Imagínate que tengas que dividir a la policía en 16. Sí, que... Que tengas que dividir... Qué grave sería para esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, 16 comandantes de policía y que cada quien hiciera lo que les da la gana a partir del presidente municipal. No, los problemas que ya sabemos siempre ocurren. Y no, y deja... Olvídate, Eduardo. Piensa que tuvieras que dividir el tema del agua, el del drenaje, algunos servicios. Entonces, no es conveniente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, sin embargo, se necesitaba también un gobierno con mayores contrapesos, con mayor transparencia, con mayor participación ciudadana, con una mejor representación por parte de los barrios y colonias en la mesa donde se tomen las decisiones. Entonces, por eso se está recurriendo este híbrido, que son las alcaldías. Tú vas a elegir al alcalde y vas a elegir un consejo como si fuera un cabildo. Este consejo, pues, va a tener decisiones importantes. Imagínate, nada más y nada menos que el presupuesto. Y esto, pues, beneficia a la ciudadanía porque ello garantiza que vas a tener programas, que vas a tener políticas, pues, más cercanas a la gente. Y vas a tener un contrapeso al delegado. Entonces, esto es una cuestión que seguramente es lo que más va a impactar a la ciudadanía y la que mayores beneficios va a traer en la medida en que tengas mejores gobiernos. Muchas veces lo que nos preocupa a los ciudadanos es un gobierno eficiente, con transparencia, que las cosas se hagan, pues, bien, espera uno. Y cuando dice uno bien, es que beneficie a la mayoría. Yo te preguntaría, llegando, por ejemplo, a esta reforma política donde adquiriera la autonomía la Ciudad de México, en este caso, o el Estado 32, como se vaya a llamar, cómo sería el manejo de los dineros, quién autorizaría y de qué manera tendríamos la certeza de que no se van a hacer pillerías como se han hecho en otros lugares. Bueno, este tema de los cabildos es un tema muy importante en el tema de transparencia y combate a la corrupción. Es decir, si tienes un cabildo, o una especie de cabildo, los consejos, donde hay personas que fueron electas y entre ellos tienen que aprobar el presupuesto, le tienes que rendir cuentas, le tienes que estar dando un seguimiento. A todo lo que haces, pues, abona a que el alcalde, pues, tenga pocos márgenes para hacer lo que quiere. Actualmente tienes gobiernos unipersonales donde no existen estos contrapesos. Entonces, esto es un avance muy importante. Ahora, en cuanto al manejo de los recursos en específico, ¿qué hay hasta el momento? ¿Cuál es el consenso hasta el momento? Es que la administración pública de la ciudad va a seguir centralizada y que la hacienda pública va a mantener su unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente las delegaciones no tienen patrimonio propio. Hay un manejo central de los recursos, aunque hay que decirlo. La responsabilidad de cómo se ejercen los recursos recae en quien hace el gasto y se tiene una administración centralizada. Eso es lo que se está proponiendo que se mantenga. Sin embargo, hay una reflexión mucho más profunda en este asunto. Es decir, a ver, si vas a tener alcaldías con mayor participación ciudadana, con mayores contrapesos, con la aprobación del presupuesto por este órgano colegiado, o con rendición de cuerdas a este órgano colegiado, pensar si vale la pena o no que le des más responsabilidades al alcalde. ¿Para qué? Para que pueda responder a las necesidades y a las expectativas que va a tener de la gente que va a gobernar. Entonces, estos son de los puntos finos que tendrán que definirse. Porque si le dejas exactamente las mismas facultades que tienen actualmente, Eduardo, yo creo que se puede crear un entrampamiento ahí donde va a haber una petición muy fuerte de rendición de cuentas de que haga ciertas cosas que luego, en esta dinámica de una administración centralizada, no va a poder responder como se quisiera. Habría que ir revisando los puntos. Por eso es que yo comentaba al principio que si este tiempo para la reflexión y para que se contrasten las opiniones de las diferencias fuerzas políticas permitirían que se presente esto en el mes de octubre, como decía el senador Miguel Barbosa. Volviendo al tema de, obviamente, la rendición de cuentas y transparencia y demás, vemos que en la Ciudad de México ha habido proyectos que se iniciaron que todavía no están resueltos, por ejemplo, como el del metro o como el de los presupuestos en las delegaciones. Y perdóname que insista mucho sobre esto, pero vemos la delegación Miguel Hidalgo que está hecha un asco. Las calles parecen como si hubiera habido guerra llenas de baches sin que el presupuesto se administre adecuadamente. Si esto sucede con este sistema que es centralizado y en un momento determinado llegase a lo de las alcaldías, ¿cómo se tendría que hacer para que quienes estén al frente de las delegaciones puedan cumplir o cumplan, se vean obligados a cumplir con los ciudadanos? Mira, lo que tiene que pasar en la ciudad, Eduardo, es una necesidad y por eso la importancia de la reforma política. Bueno, una vez que consigas tu autonomía como ciudad, eso te da la libertad de organizarte mejor, de organizarte como tú quieras. ¿Para qué? Para poner en el centro de tus objetivos al ciudadano y que tú digas, a ver, bueno, ¿cómo me organizo mejor como gobierno? Para proveerle al ciudadano mejores servicios públicos de calidad de manera más eficiente y de manera más oportuna. Entonces, después de esta reforma política y que la ciudad tenga su constitución, lo que sí es la reforma administrativa. Entonces, ¿cómo organizas mejor al gobierno? Bueno, y ahí temas tan relevantes como el que tú estás planteando o temas incluso todavía más de fondo, por ejemplo, de si es la mejor organización posible, porque hay una delegación que casi tiene dos millones de personas y una que tiene menos de doscientos mil. Eso es lo más eficiente que podemos hacer. ¿Cuál es? ¿Por qué tenemos algunas atribuciones en materia delegacional y en materia central que son concurrentes, pero que muchas veces son confusas para el ciudadano? ¿A quién le toca qué? Y ahí tenemos, exigiéndole al ciudadano, no, es que si esta lámpara está en esta calle, en una vialidad secundaria, entonces la tienes que reportar acá y si está en otra vialidad, ah, entonces la tienes que reportar en otro lado. Casi, casi necesitas un manual para el ciudadano para saber dónde solicitar los servicios y muchas veces no tiene respuesta. Entonces, no puede continuar así. Pero lo que abre la puerta a esta reforma administrativa, primero, es la autonomía de la ciudad. Para poderle dar paso a lo demás. Sería el paso dos, así es. Senador, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Un gusto que nos hayas tomado la llamada. Estamos siguiendo muy de cerca todas las opiniones que has vertido, sobre todo hablando de exigencias ciudadanas. ¿Qué opinión te merece esta comisión que se creó en la Asamblea Legislativa referente a lo de la línea 12? ¿Te invitaron a participar en ella, este senador, para que expusieras tu punto de vista como exsecretario de Finanzas? ¿No te invitaron? ¿Qué ha pasado al respecto, senador? No, pues yo mandé una petición por escrito al presidente de la comisión pidiéndole que me inviten, porque luego se dicen muchas cosas que están sesgadas o no se tiene la información completa. Entonces yo mandé una carta al diputado Gaviño desde hace, pues no sé, por lo menos dos o tres meses, pidiéndole que me invitaran, pero no he sido invitado. Senador, y en ese orden de ideas, ¿qué pasó con el arrendamiento de los 30 trenes? Se comenta mucho que si costaron tres veces más que si se hubieran comprado de manera directa y que si el exsecretario de Finanzas lo autorizó. ¿Qué pasó ahí, senador? Pues mira, es que esa es una comparación muy mañosa, porque la gente que nos está escuchando, que va sobre todo en su automóvil, sabe muy bien que comprar un automóvil de contado es muy distinto de comprarlo a crédito. Un coche que te puede costar de contado cien mil pesos, si lo sacas en un esquema de financiamiento, a un crédito de dos o tres años, pues vas a terminar pagando más, incluso hasta un 60, un 70% más. Lo mismo cuando compras una casa, una casa que hoy puedes comprar de contado en dos millones de pesos, pues si la sacas a un crédito hipotecario, a 15, 20 años, pues vas a terminar pagando más de cuatro. Entonces, imagínate ahora que no es un arrendamiento el de trenes, es un proyecto de prestación de servicios, donde además de comprar los trenes en el largo plazo con financiamiento, se encarga también la empresa de dar el mantenimiento, para que tengas trenes en óptimas condiciones circulando siempre. Por un lado y por el otro lado podría ser senador. En el metro hay cerca de 235 trenes actualmente circulando, y tienes 105 trenes parados, sin funcionar. Entonces, haciendo una evaluación de mediano plazo, pues yo no estoy seguro de que comprar los de contado sale más barato. Claro, y muchas veces el comprarlo a crédito o con el financiamiento nos permite acceder al bien que de otra manera no lo tendríamos. Senador, yo te agradecería muchísimo si nos dieras la oportunidad de irnos a un corte y regresamos. Claro que sí, gracias. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con el senador Mario Delgado Carrillo, y entramos a un tema interesante. Cinco de la tarde con 45 minutos regresamos, estamos platicando con el senador Mario Delgado Carrillo, senador del PRD por el Distrito Federal. Señor senador, ya nos metimos a lo de la línea 12 del metro, y yo comentaba ahorita en la mesa que cuando toma uno financiamiento o crédito es porque no tiene la capacidad como para hacer una compra de contado. Estas compras que se hacen de los trenes son de gran magnitud. A pesar de esto del financiamiento y de que tuvimos la oportunidad de tener los trenes que de otra manera no lo tendríamos, ¿cómo visualizas tú el hecho de que se comenta de que estos trenes con el esquema que se hizo la compra salieron muy caros? Pues a eso hay que dar referencia, ¿no? Siempre ahí yo te podría dar una referencia, es decir, bueno, ¿cómo sabes que fue un buen acuerdo para la ciudad? Pues muy fácil, hay que ver qué ofrecían los competidores, cuáles eran las otras opciones. Y las otras opciones de cuatro empresas internacionales, porque se invitó a más de ocho empresas internacionales, una alemana, dos chinas, una francesa, una canadiense, y así. Bueno, ¿qué ofrecieron ellos? Los principales fabricantes en el mundo. Entonces, si tú ves la diferencia de precios, de las cuatro empresas más grandes, la diferencia es de menos del 1%. Es decir, las otras opciones que tenías en la mesa bajo este esquema financiero, pues la diferencia era de menos del 1%. Entonces, pues nadie puede decir que fue una opción muy cara. Y la otra es, pues la otra sería compararlo contra una situación fantasiosa. No, es que si lo hubieran comprado contado, no, pues sí. Pues el tema es que no tiramos el dinero por la brutal inversión que significó para las finanzas de la ciudad la construcción de la línea 12. Ahora, lo mejor de todo esto, Eduardo, es que tienes un esquema que, por ejemplo, ahora, pues no está funcionando. Esto es tren, es como chivo brincado, chivo pagado. Tren funcionando, tren que se paga. Si no funciona, pues no se paga. Y lo que, la única buena noticia, si así la podemos considerar, dentro de todo este desastre de la línea 12, es que si algo tienen que ver los trenes, a la ciudad no le va a costar un solo peso. Es el mismo esquema, por ejemplo, que utilizan las compañías de avión. Las compañías de avión no compran los aviones, precisamente por la complejidad del mantenimiento, sino que entran en un esquema de arrendamiento. Aquí es un esquema todavía mucho más ambicioso, que es un proyecto de prestación de servicios. Además, se hizo con mucha transparencia. Yo me acuerdo, incluso ahí, que está ahorita el exdiputado Juan Carlos Zárraga, que además él siempre estuvo muy pendiente de los asuntos financieros, y yo diría que es uno de los que mejor conoció el tema de las finanzas de la ciudad, pues ahí les tocó también en la Asamblea Legislativa aprobar este proyecto. Senador, referente a esos manejos, mira, como tú bien dices, estuvimos muy pendientes de las finanzas del gobierno del Distrito Federal. Y hay una cosa que han comentado diputados actuales de la Comisión Investigadora de la Línea 12, y bueno, yo entiendo lo de que si compras un carro en arrendamiento, en crédito, te sale más caro. Un 60, un 70% hacías tú atinadamente en la señalización. Pero los trenes pasaron de 6 mil millones que hubieran costado al contado a 21 mil millones. Y luego el otro punto ahí, senador, es que, bueno, dicen, oigan, el gobierno del Distrito Federal está endeudado hasta el 2026. Es falso. Entonces, ¿qué pasó, senador? No, no, bueno, es que no saben los números. No hay deuda ahí, porque, insisto, no se ha pagado, apenas se ha pagado un 20% del contrato, que son los años que han transcurrido. Es decir, tú vas pagando mes con mes el servicio de los trenes. Justamente, si la otra opción, esta de haberlo comprado y contado, pues seguramente hubiéramos tenido que pedir deuda, porque el dinero no lo teníamos. Y entonces, sí, estarían diciendo ahorita que la ciudad estuviera endeudada. Pero, insisto, a ver, ¿cómo sabemos si es mucho o poco? Pues tienes que compararlo con qué te ofrecían los competidores en las mismas condiciones. Y hay cuatro empresas internacionales, la diferencia en precio era de menos de 1%. Es decir, fue un proceso bastante competitivo. Y yo te diré, Juan Carlos, a ver, ¿cómo sabes si 21 es mucho o poco? Bueno, tendríamos que sacar la cuenta, que es justamente lo que se hace en el contrato, de cuánto cuesta el mantenimiento perfecto de los trenes durante 15 años. Y además que al final te los quedes. Y que incluya cualquier actualización tecnológica. Sabes que hay penalización incluso si los trenes salen grafiteados. Le haces un descuento. Los trenes tienen que funcionar de manera óptima. Y es como, el otro día le explicaba yo esto poniendo otro ejemplo. Suponiendo que te compras tú el coche, te compras un Nissan, el día de hoy lo sacas de la agencia. ¿Cuánto costaría que tu Nissan esté en las mismas condiciones que la tienes hoy en la puerta de tu casa de aquí al 2030? Incluyendo, pues, cambios de aceite, de frenos, de llantas, de los que los... En óptimas condiciones. El asiento, pues, que te lo cambien. Si hay una actualización tecnológica, que lo hagan. Si hay nuevas gasolinas, pues, que no le tengas tú que cambiar el motor. Bueno, así como lo tienes hoy, imagínate que amanece en la puerta de tu casa de aquí al 2030. Pues, ¿cuánto te cuesta? Obviamente te va a costar más que si lo compraras hoy de contado y tú te hicieras cargo de los mantenimientos. Porque luego, pues, a lo mejor no tienes el presupuesto suficiente, el mantenimiento. Y lo vas dejando. Vas dejando caer el coche hasta que en un momento dado, pues, ya no te sirve. Y vas a tener que comprar otro coche nuevo. Yo digo, hay 235 trenes funcionando en el metro y hay 105 parados. ¿De veras estamos haciendo el mejor esquema para la ciudad al comprarlos de contado? Cuando ya sabemos que lo vamos a tirar por mantenimiento o mejor nos vamos a esquemas donde estemos seguros que la gente va a tener trenes como nuevecitos en los próximos 15 o 20 años. Que obviamente era lo que se estaba buscando en ese momento. Y si se hubiera logrado estaría sensacional, pero vemos que hoy... El problema es que el año no funciona y son incompatibles las vías con los trenes, que es otro tema ahí que habría que meterse después, ¿no? Eso habría que preguntárselo a los técnicos, pero yo te diría, yo no he sabido, o cuando menos la información que ha sido pública, no es que los trenes tengan algún problema. Los trenes son de los mejores que hay en el mundo. Pues ahí está. A mí me gustaría, señor senador, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar con este y muchos otros temas que tú traes inclusive en la agenda y que como ciudadanos quisiéramos conocer. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos platicar con la audiencia y tenemos unas llamaditas rapidito, te las vamos a leer. Nada más dice, señor Mario Delgado, ¿cuándo nos vuelven a regalar libros como en antaño lo hacían? Nos hace falta mucha, mucha falta de estos buenos escritores. ¿Quién? Hoy es que teníamos un programa de lectura en la Secretaría de Educación. Íbamos a los barrios y las colonias, fundamos más de 1500 clubs de lectura en los barrios y las colonias de la ciudad porque pues estamos convencidos que tenemos que ponerle el ejemplo a nuestros hijos de que leer es un placer y si ellos agarran el gusto por la lectura les va a ir mucho mejor en la escuela, ¿no? Pues ya no podemos porque señora, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ernestina. Ernestina. De Azcapotzalco, ¿no? Pues saludo, señora Ernestina, qué bueno que se acuerda de ese programa pero pues estamos acá en el Senado en otra tarea ya no somos gobierno entonces pues no tenemos chance de hacer este tipo de programas pero yo estoy seguro que el gobierno de la ciudad en la Secretaría de Educación van a tener este tipo de actividades. Pues te agradezco muchísimo señor senador y reiterarte la invitación para que podamos tomar estos temas e ir un poquito más a fondo. Ándel, pues, claro que sí, muchísimas gracias y saludos a su auditorio. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, senador. El senador Mario Delgado Carrillo senador del PRD por el Distrito Federal y obviamente él tuvo mucho que ver con lo de la línea 12 del metro y va a tener que ver también mucho con esto de la reforma política de llevar al Distrito Federal a un plano diferente, ¿no? No dejar de ser la sede o el asiento nada más de los poderes de la federación sino también convertirse en una ciudad pues con plenos derechos de autonomía, ¿no? Sí, y un hecho muy relevante lo que comentaba el senador él mandó la carta pidiendo que se le invitaran aquí lo que llama la atención es que el presidente de la comisión investigadora de la línea 12 y en la asamblea legislativa Jorge Gaviño Jorge Gaviño pues no lo ha invitado entonces ya aquí hay una declaración pública del senador donde dice bueno, pues yo pedí que me invitaran si no me han invitado pues es problema ya del diputado Gaviño que algo tendrá que para la aclaración nos vamos a para la aclaración de la aclaración